Música En julio será abierta la Regional Oriental Norte, una obra que pretende descondicionar la movilidad en el norte del Valle de Aburrán. La obra con inversión de 175 mil millones de pesos. Nos encontramos en la Regional Oriental Norte, un proyecto metropolitano que aporta el desarrollo del norte del Valle de Aburrán. Música 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 Futuro Sostenible Música 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 Música